Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, el mercado ganadero ha cambiado, es un mercado pesado en algún sentido y algunos días es casi sobre ofertado. Bueno, los temas a seguir en las próximas semanas, los temas más importantes es, el primero para mí es el tema climático, que va a complicar mucho si continúa esta tendencia, si es como nos dicen que estamos en presencia de una niña que se puede prolongar varios meses más. Primero el tema climático, segundo el tema de que los feedlots, ha ingresado una cantidad muy grande de hacienda, hoy los feedlots tienen un nivel de ocupación, datos de Senasa, publicados en el portal argentina.gov.ar, se han vuelto a publicar datos de feedlot, muy interesante, pero marca que si al principio del año teníamos 1.450.000 cabezas, en este momento tenemos 1.850.000 cabezas, y estamos inclusive por arriba del año pasado para esta misma época, o sea que el tema de los feedlots han vuelto a llenarse y todavía esa oferta de hacienda la vamos a tener en los mercados, ya hay alguna insinuación de que los feedlots tienen más hacienda para ofertar, especialmente hacienda liviana. Clima, feedlot, y el tercer tema es el tema China, China ha salido de la política muy estricta, especialmente en Shanghái, de COVID-0, que estaba paralizando y paralizó ciudades enteras, Shanghái, algunas ciudades del interior, algunos barrios de Pekín, está saliendo, pero lo que no está saliendo es que la gente, hay muchas restricciones para andar por la calle, muchos pedidos de PCR actualizados, 48, 72 horas de vigencia, muchos controles, ustedes saben que la política china de control del COVID es extremadamente original, diríamos que es casi única en el mundo, y últimamente, cuando ya llevaban dos meses de cuarentena en Pekín, en Shanghái, en algún momento, sea porque empezaba a mostrar resultados, porque había caído drásticamente el número de contagiados, de enfermos, y sobre todo, siempre fue muy bajo el número de muertos, el número de muertos hasta ahora, China en el acumulado, y se lo muestra Occidente, se lo grita continuamente a la tribuna, tendrá 5.000 muertos, porque Estados Unidos tiene un millón de muertos. Esta política es muy costosa en términos económicos, pero esto que en algún momento los epidemiólogos dijeron al principio, acá y en Europa, en todos lados, la única manera es testeos masivos, para rápidamente aislar a aquella persona que está enferma, para que no se propague la enfermedad, China lo está llevando a cabo en una escala extraordinaria. El epicentro de todo eso fue Shanghái, 25 millones de personas, con una cuarentena muy estricta, muy estricta, que llegó en algún momento hasta a peligrar la alimentación de la gente, porque estaban encerrados durante semanas en su departamento, todo eso aflojó en los primeros días de junio, objetivamente en China está cayendo el número de contagiados, el número de enfermos, se redobla porque ellos ven que esta es la solución, esta es la manera de luchar contra la enfermedad, contra esta subvariante de Omicron que está prevaleciendo en China. Pero digamos que en principio es una noticia excelente, como la recogimos hace dos semanas cuando se empezó a ver claramente que se habían levantado la mayor parte de las restricciones, pero lo que se está viendo es que el canal que a nosotros nos interesa comercialmente, que es el canal de food service, de comida fuera del hogar en China, donde se hace el grueso del consumo de carne vacuna, sigue muy limitado la actividad en shopping, en restaurantes, en bares y demás, el impacto de todo eso ha sido muy fuerte, la de la cuarentena, la gente sale menos, las restricciones para la circulación son menores, y si bien se ha vuelto, por ejemplo, un indicador objetivo, que es el número de personas transportadas en el transporte público, todo eso está lejos de estar en los niveles de normalidad. O sea que por un lado una noticia muy buena es que China tiene resultados con esta política, está aflojando, la lucha es muy intensa, el pronóstico es reservado, pero China en este momento se puede decir que en este momento, que está ganando la lucha contra el COVID con los métodos que ellos emplean, que tiene un costo muy grande para la economía china, y para el resto del mundo, el resto del mundo está viendo lo que significa el faltante de China, de una cantidad de elementos que van desde chips hasta insumos industriales, pero esto es lo que vamos a tener que seguir. Ahora se conocieron las cifras de exportación de Argentina de mayo, llegamos al 80% de exportaciones a China, es impensable cómo sería el comercio, cómo sería la ganadería argentina si le sacamos China, creo que ningún otro país, ni Brasil, ni Uruguay, menos Australia, y mucho menos Estados Unidos, tiene esta dependencia que nosotros tenemos de China, que es una dependencia muy benéfica, y que si no estuviera el pie del gobierno encima de las exportaciones argentinas, esta cifra asombrosa que tuvimos, cerca de 50 mil dólares de peso producto en el mes de mayo a China, en un contexto muy difícil, pero muy difícil, claro, siempre recordando que se corresponden barques a China en el mes de mayo, se corresponden con contratos hechos antes, inclusive en algunos contratos de mercadería producida y contratada varios meses atrás. Ustedes saben que las cifras de importación de China de carne vacuna tienen un contraste tremendo con el cerdo, el cerdo se está cayendo a pedazos, China involucró al mundo entero, empezando por España, Europa, Brasil, Estados Unidos, Canadá, en un faltante de cerdo extraordinario que se produjo hace dos años, el año pasó, se empezó a redivertir, y hoy hay una superabundancia, han recuperado toda la producción, todo aquel que pensó que iban a vivir en el futuro de proveer a China se equivocó. Pero ese cerdo, en vacuno las cifras fueron asombrosas, las cifras de mayo, que les hemos dicho, 220 mil toneladas de carne vacuna importadas, siempre decimos el próximo mes se cae, ahora que vamos a decir, el próximo mes se cae, pero no se cae. Y lo que estamos viendo es que la carne que está saliendo de Sudamérica en el mes de junio, si bien algo aflojó, sigue siendo muy alto los volúmenes. Ahora, China está pagando valores menores, el importador ve que la calle está parada, que tiene muchos stocks acumulados de todo este tiempo de la cuarentena, donde estuvo todo el transporte y demás cancelado, que los restaurantes, bares y demás no están demandando el consumo masivo, no están los niveles previos a esta cuarentena masiva en las grandes ciudades, entonces cae un segundo escalón, hay un segundo escalón de baja en los precios que paga China. Esto no es cuento, lo vemos por los valores a los cuales vende Uruguay, lo que vende Brasil. Si hablábamos de un Xinjiang, de un garrón y brazuelo, a 8.000 dólares en algún momento, habían tocado los 9 y en algún momento toco los 10, pero 9.000 era un valor completamente fuera de lugar, hoy los últimos valores eran 8.000, hoy en día están entre 7.500 y 7.600, los valores que, 7.600 los últimos valores que conocemos de venta de Xinjiang. La vaca en corte, que en algún momento se ubicó bien para arriba de los 6.000 dólares, 6.000 dólares como un valor de referencia, hoy ya está debajo de eso. Está en 5.500. Esto es un contragual, pero el chino tiene un margen, que lo están viendo los otros exportadores. Si en algún momento empieza a aflojar la salida de carne, especialmente el Mercosur, que hasta ahora no ha sucedido. Vamos a ver los datos de junio, que todavía parece que son altos, pero no tan altos como los meses anteriores, y además se mezcla este efecto año, nuevo, lunar, chino, fines de enero, que si China para ese momento, o está jugándose a que tiene medianamente resuelto el problema del COVID, recuerden que es el pico de consumo anual, y que como hay un desfasaje muy grande, hay dos meses de barco entre el Mercosur, entre los puertos del Mercosur, y la llegada a China, la introducción de pasar la aduana y demás, con todos los controles que está haciendo China. China sigue convencido de que el virus sobrevive, en la superficie de los envases de cartón, en los envases de nylon de plástico. Pero, volver a repetir, esta baja, segunda oleada de bajas que proponen los chinos, y que Sudamérica especialmente no quiere convalidar, pero que tiene que aceptar que hoy los valores son muy buenos, pero ya están, digamos que están 15% abajo de los picos de precios que tuvimos antes de la invasión de Ucrania. Un mercado que sigue, el último dato que tenemos es mayo, nos compró el 80% de la carne, 80.000 toneladas de res con hueso, que es un volumen muy alto, muy alto, proyectenlo al año, está cerca de millones de toneladas, parece irrepetible, parece irrepetible, hay un porcentaje de eso que es hueso, hay 12.000 o 13.000 toneladas que son hueso, los chinos nos compran volúmenes muy altos de hueso con carne, no carne con hueso, compran también algunas partidas, es hueso con carne. Entonces, algo que en otro momento se tiraba, o se hacía harina de hueso y demás, hoy se está vendiendo valores, por supuesto menores que la carne, pero valores extraordinarios, para tratarse, lo que antes se ejercía mucha presión, para que los exportadores dejaran la menor cantidad de carne posible, pegar al hueso y decir, bueno, el hueso lo estamos vendiendo con algo de carne, tampoco se te vaya la mano con el cuchillo, esto es una oportunidad soledad que está teniendo la Argentina. Pero digamos, recapitulando, por el lado de la oferta, hay más oferta, y probablemente haya más ofertas, y sabemos leer los datos del Fildo, el Fildo tiene niveles de ocupación muy altos, y lo que marca la estacionalidad de la oferta del Fildo, que a partir de ahora, mes de julio, mes de agosto, mes de septiembre, mes de octubre, empieza a crecer la oferta de ganado liviano, que es en un número de dos en lo que se venía salvando del incendio, muy escaso, ahora vemos que hay más oferta, que hay más oferta en directo, que está apareciendo esta camada, que se empezó a encerrar, especialmente de Hacienda Muchica, ya en febrero o marzo, que ya está apareciendo, ya está en... los Fildos tienen un nivel de 1.850.000 cabezas, digamos que históricamente nunca hubo menos de 1.200.000, y nunca hubo más de 2.100.000, es una escena incompleta que estamos reconstruyendo, pero esos son los límites, este es un nivel de ocupación muy importante, es el histórico de los últimos 10 años, que luce estabilizado, a veces baja estacionalmente a 1.400.000 cabezas, como teníamos hace un año, como tuvimos a principio de año, y ahora estamos en 1.850.000 cabezas, que vuelvo a repetir, es un nivel de ocupación, que cualquiera sea la duración de los engordes que nosotros podemos prever, o la rotación dentro del Fildos, sabemos que en algún momento esto va a proveer una cantidad de Hacienda normal, entre comillas, a la luz de lo que sucedió en los últimos años. Entonces, oferta mayor, una incógnita absoluta el tema climático, no estamos en un proceso de retención, siempre por el porcentaje de hembras, por ejemplo, es muy alto, muy alto básicamente por vacas, se están matando muchas vacas, y acá hay muchas cosas que son contradictorias, por un lado vemos que es muy alto el nivel de vacas, y de la seca, y de la caída del stock, los primeros datos que están saliendo de la vacunación contra la aftosa, la primera campaña se está hablando de una cantidad de Hacienda encontrada en la primera campaña de vacunación contra la aftosa, que acaba de terminar, entre 1 y 1,5% arriba del año pasado, estamos hablando de entre 500 y 700 mil cabezas, más de Hacienda que el año pasado, primera lectura sorprendente, en todo caso la seca habrá sido muy grave, se expresará en los nacimientos del segundo semestre, pero no en la cantidad de Hacienda que tenemos. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Cuando arrancó el año pensamos que este era un año donde iba a haber, no se iba a alcanzar las 13 millones de cabezas, hoy se revisa porque en los últimos dos meses apareció más Hacienda, junio probablemente va a ser un mes de faena importante, el porcentaje de hembras en la faena, uno lo lee y dice, bueno con 47% evidentemente no estamos en retención, pero retención en el fondo es cuando termina el ejercicio, si tenemos más Hacienda o tenemos menos Hacienda, lo que nos están diciendo los datos provisorios de la vacunación contra la autosa primera campaña, es que tenemos entre 500 y 700 mil cabezas más, vamos a ver esto, esto se va a conocer en pocas semanas más, se va a publicar, se va a publicar, entonces estructuralmente no tenemos menos Hacienda, vamos a ver qué pasa con los tactos que se conocieron, y se están conociendo, y ya hay muchos tactos de provincia de Buenos Aires, pero especialmente el Cuenca del Salado son buenísimos, no son buenos, hay mucha gente que está arriba del año pasado, uno o dos puntos arriba de índices de preñez muy altos, en pocas semanas más se va a conocer el estudio que publica Cuenca, Integra, Cuenca del Salado, probablemente va a ser bueno, porque todos los informes parciales que están viniendo, sorprendentemente la vaca ya estaba preñada cuando llegó la seca, cuando llegaron los peores efectos del calor y de la seca, que sugiere una pregunta, o que la seca llegó tarde para afectar, hay mucha gente que tiene servicio, primero de octubre, octubre y noviembre, cuando llegó la seca a mediados o fines de diciembre, la vaca estaba en buen estado corporal, y ya se había preñado mucho ternero cabeza, se prevé, que ya empezó, va a empezar a parir en pocas semanas, pero en donde tenemos mejores datos de tacto, tenemos casi los únicos datos que tenemos de tacto, que es en Provincia de Buenos Aires, Cuenca del Salado, que es el número redondo de la cuarta parte de los terneros que nacen en el país, los datos son muy buenos, que hasta sugiere otra cosa, está a la vista la mejora genética de los rodeos en todo el país, especialmente en Ea y Noa y Cuenca del Salado, está a la vista, pero ir pensando, y la idea me viene del Uruguay, no me viene de acá, el Uruguay tiene un índice de preñez, yo hice un taller todos los años para esta época, se hizo la semana pasada, se publicó, el Uruguay premió el 80% de las vacas, que debe ser un dato muy parecido al nuestro, pero también aparecen otras explicaciones, por qué tan altos, si las condiciones climáticas fueron tan adversas, el calor fue tan grande, allá el servicio es más prolongado, no será que el criador, una de las maneras que está mejorando su actividad, es produciendo un animal cada vez mejor adaptado, el criador y la vaca, a condiciones adversas, porque bien en condiciones adversas como estas, tactamos, me llama mucho la atención, los datos del Uruguay me llaman mucho la atención, 80% en condiciones también muy malas, pero acá tenemos muchísimos tactos, provincia de Buenos Aires arriba del 90%, y cuando se pregunta, bueno, ¿qué es esto? todavía los datos no están consolidados, pero ¿qué es esto? 1 o 2 puntos inclusive arriba del año pasado, vamos a ver, falta corrientes, falta norte de Santa Fe, falta misiones, falta norte de Entre Ríos, falta salta, falta Santiago del Estero, falta Chaco, falta Formosa, hay 15 millones de cabezas que la han pasado muy mal, no sé si van a revertir estos datos de vacunación contra los tosas de stock, y sobre todo de preñez, preñez del servicio pasado, parición de este segundo semestre del año, pero igualmente, daría la impresión que la seca pegado hasta ahora, y por los datos que hay, si es por stock ganadero, los datos de vacunación están diciendo que estamos arriba del año pasado, o sea que no podemos hablar de que el impacto ha sido mayor, por ahí se venía una tendencia de crecimiento de los tosas que se frustró con esto, pero estamos arriba del año pasado, entonces, yo diría, el mercado internacional, en lo que respecta a Europa, está estabilizado, el Hilton, Argentina muy activa, muy participativa, cierta preocupación en los amigos uruguayos, en los amigos australianos, muy activa Argentina en 481, creciendo en su participación, en eso lo que va quedando residualmente de la cuota, que se tomó lo que le dieron fijo y sin participar a Estados Unidos, quedó una cuota participada, que participan tres en la práctica, Argentina, Uruguay y Australia, los grandes protagonistas son Argentina y Uruguay, el protagonista que va a la rastra, con volúmenes mucho menores de 481, es Australia, los volúmenes que se embarcaron, que se están embarcando para la cuota que aparece ahora, el primero de julio se abre, primero ha llegado, primero ha servido, los que entran en las 4 mil y pico de toneladas, entran y los que no, tienen un drama, porque tienen que o pagar los impuestos que son altísimos, o dejarlo para el próximo ejercicio, que es una solución peor, la tienen que dejar para el primero de octubre, pero digamos, en enfriado, el volumen es relativamente estable, siempre lo decimos, si es por Chile, si es por Israel, si es por 481, por Hilton, por lo que hace el grueso, cuando nosotros excluimos a China, Rusia se borró, Rusia no existe más, parecía, hace unos años, hace 10 años, pensábamos que iba a ser el primer importador mundial de carne vacuna, y no lo es, y no lo fue, casi desapareció del mapa, máximo después de este episodio de la guerra, pero, lo que estamos, lo que estamos viendo, es que, todos los mercados fuera de China, están relativamente estables, caña a Brasil, y el corte es coche a Israel, el mercado chileno, con la competencia que tenemos de Paraguay, la competencia que tenemos de Brasil, Hilton, en valores históricamente que no son malos, y que se supone que se pueden llegar a recuperar en los próximos, en las próximas semanas y meses, 481, muy activo, pero es una cuota que sabemos que se va reduciendo, año a año, a favor de Estados Unidos, pero digamos, la gran variación va a ser China, China está entrando ya, va a entrar en pocas semanas más, en un efecto que es que ve que Sudamérica en el segundo semestre, va a tener menos oferta de carne, en principio es lo que están viendo, que va a tener grandes necesidades de importación, que el producto carne vacuna tiene cada vez más aceptación, que China no lo produce, por eso, ¿cómo puede ser que ellos, el mercado de cerdo es un mercado de un consumo de 50 millones de toneladas, el de carne vacuna de 10 millones de toneladas, ¿cómo puede ser que, siendo un mercado la quinta parte en volumen del de cerdo, nosotros en este momento, China en este momento está importando 130 mil toneladas mensuales de cerdo, 220 mil de vacuno, vacuno evidentemente es otro producto que está creciendo, que lo están descubriendo, que está contra la crisis y contra todo, este tema de los stocks no es cuento, se han acumulado stocks en todos lados, producto de que las grandes ciudades estaban cerradas o semi cerradas, ese es un tema para ver, muy importante, los precios internacionales de la carne están bajando, no solo somos nosotros, están bajando, algunos países les pega de otra manera, a nosotros nos pega, porque estamos muy expuestos al fenómeno China, vuelvo a repetir, el mayor 80% de lo que aportamos fue a parar a China, China es probable que si controla este tema del COVID y sale paulatinamente de los efectos económicos, que le han hecho bajar enormemente la actividad económica, en algún momento el PBI, el PBI de China mensual calculado, estimado, dio abajo del año pasado, piensen que es un país que hace 30 años crece una tasa promedio del 8%, para este año se proyectaba un 5,5%, que ya era una caída, una concesión muy grande, y no se va a llegar ni siquiera al 5,5%, ha pegado muy seriamente, pero vuelvo a repetir, China insiste en este sistema, hasta ahora llevan 11.000 millones de PCR, 11.000 millones, están gastando más plata en salud, que en defensa, ahora, todo indica que esto va a salir, que esto nos va a terminar involucrando a nosotros, que nosotros en algún momento vamos a salir de la seca, que en algún momento vamos a estar de vuelta expuestos, que en algún momento, y esto es algo que es una apuesta, esta es una apuesta, nos hemos equivocado todo el tiempo, pero podemos seguir apostando, que en algún momento, cuando la Argentina entre en crisis en serio, por disminuiría de divisas, se diga cuáles son los sectores, a ver, quiénes son los sectores, que si le sacamos el pie de encima, pueden proveer rápidamente divisas, y no me animaría a decir que hay un sector, con el potencial de inmediato, de proveer, básicamente por exportar más carne a China, no nos damos vueltas, como el sector de la carne vacuna, Argentina está exportando menos de lo que podría exportar, esto de que con el pie encima, con los cupos, con las limitaciones, estamos exportando 80.000 toneladas mensuales, marca algo que se dijo en algún momento, que es verdad, Argentina sin el pie encima, probablemente estaría exportando a esta altura del año, 100.000 toneladas, el mercado internacional está, y si China se recupera, con más razones, porque el mercado internacional es China, es muy difícil, meter 20.000 o 30.000 toneladas adicionales, en cualquier lugar del mundo, ya lo probó Brasil en su momento, cuando estuvo cerrado el mercado chino, es muy difícil, hay que hacer concesiones muy grandes de precios, y son mercados que pueden absorber un volumen muy limitado, el mercado mundial para nosotros y para el mundo, es China, y todos los pronósticos son que va a seguir creciendo, ahora tenemos el tema de, vuelvo a repetir del COVID, en este momento, que no es un tema menor. Los precios reales de la hacienda, acá en nuestro mercado local, tocaron un pico, fue a mediados de abril, caída nominal, y caída, por supuesto, peor en términos reales, porque le decregamos la caída nominal, los precios corrientes, menores precios corrientes, con una inflación del 5 o 6% mensual, son caídas muy significativas, cuando uno ve, para la mayoría de las categorías, la caída empieza a mediados de abril, la estacionalidad del feedlot, dice que vamos a tener más hacienda, de aquella que se vino salvando, de esta caída de precios, que era la hacienda muy liviana de consumo, esto que se está sintiendo esta semana, se está sintiendo doblemente, porque hay más oferta, y porque el consumo interno está apretado, como un bandoneón, como un fuelle, entre lo que debe pagar la hacienda, para seguir trabajando, y lo que los consumidores pueden pagar, en cadenas de carnicerías, que conocemos los números, en carniceros, que conocemos los números, están trabajando al borde, o en rojo, en matarifes, con estructuras pesadas, están trabajando al borde, al borde, cero rentabilidad, o en rojo, todo el sistema está apretado, con márgenes extremadamente reducidos, a la defensiva, esperando que suceda algo, entre precios muy altos, para la materia prima, para la hacienda, y precios que no se pueden, que llega un momento, que ya no se pueden trasladar, al público, pero el público no lo convalida, pero, vuelvo a repetir, los precios reales, tanto para el ternero, como para el novillito, dos categorías que tomamos, como indicativas, los precios reales máximos, inclusive de la historia, se tocaron, se tocaron hace dos meses, estamos en caída, ¿qué indica la estacionalidad, de los precios reales, de la hacienda? Que este es un proceso, que se da la máximo anual, en febrero, marzo, a veces se prolonga, algunas semanas de abril, esto no es ninguna novedad, pero después se cae, todos los años se cae, este año también se cayó, se está cayendo más rápido, de lo esperado, ¿por qué? porque, lo que nos corre, no es una inflación, del 1 o 2% mensual, sino una inflación, del 5 o 6%, se planchan los valores nominales, y en dos o tres meses, tenemos una caída, del 20% de los reales, ahora, ¿qué indica también eso? Que el Fildo, tiene una merma, en su oferta, en el mes de noviembre, que coincide, con la estacionalidad, de los precios, de la hacienda liviana, que generalmente, tiene un anticipo, muy importante, de aumento de precios, a cuenta, de lo que va a ser, este, enero, febrero, o febrero, marzo, lo tiene en noviembre, noviembre ya es, ya son tres años, que se pronostica, una suba, una recuperación, de los precios, es una recuperación de los precios, pero el mes de noviembre, está en noviembre y será, el panorama internacional, muy complicado, mejorando, pero muy complicado, caída muy fuerte, de los ingresos, de las expectativas, en los presupuestos, en los ingresos, de los habitantes, de los países centrales, un problema de inflación, un problema, se está retirando, se está retirando, esa enorme liquidez, que se introdujo, se inyectó, después de la pandemia, suba de tasas de interés, suba de las hipotecas, menor actividad económica, menores expectativas, corrección continua, la baja del crecimiento, del producto bruto en el mundo, del comercio internacional, la carne estaba casi afuera, ahora no está más afuera, está en una situación buena, pero está sujeta a este mundo, que tiene más inflación, menos actividad económica, menos comercio, más costos, más costos de producción, en todos los sectores, en nuestro sector, con esto cerramos, este es el tema, vamos a ver, en qué nos va a afectar, la suba del dólar, la suba de las tarifas, la suba de la energía, la suba del gasoil, a los presupuestos, de las explotaciones ganaderas, que hasta ahora, venía azafando, bastante bien, amigo del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfri, con sus plantas, de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo, en el desarrollo, de la cadena de ganados y carnes, presentó, al licenciado Ignacio Iriarte.